Mario Mactas, momentos, y estamos en pleno fútbol, y el fútbol, vamos, no vamos a desarrollar una teoría acerca del fútbol, el fútbol es euforia, es belleza, es arte, es la fusión de lo físico con la inteligencia, claro, es un juego asociado, y en consecuencia hay algunos jugadores que tienen mayor ánimo que otros, o distinto, no mejor. Algunos están más ensombrecidos, otros más encendidos, esa es la gracia, muy lindo. Y en general, en la alta competencia, se transfieren y se hacen negocios multimillonarios. Los jugadores estrella valen mucho, no sabemos en qué, de qué manera, en fin, no preguntar demasiado. Es uno de los grandes poderes del mundo, por eso destaca, creo, está en el Mundial, en Francia, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann es un gran jugador, es un crack, es un fuera de serie, como podría ser Messi o Maradona, o Cristiano. No, juega en el Atlético de Madrid, y le han dicho, mire, Antoine Griezmann, los dirigentes del Barcelona Fútbol Club, del Barça, aquí tenemos un cheque, ponga la cifra, queremos que ustedes jueguen con Messi y con Suárez. Era una cuestión irresistible. La de Antoine Griezmann, probablemente de origen alsaciano, alemán, pero francés puro, y dijo lo siguiente, es casi como una fábula contemporánea, llévense ese cheque, no pondré ninguna cifra, me quedaré en el Atlético de Madrid. Es decir, una estrella del fútbol, que es luz y que es oscuridad, a la vez, capaz de decir, no, soy libre, no me compran.